A ver, ¿esto? Ese sí me acordaba, ahí Venga la foto, venga la foto Venga la foto ¿Quién no saca la foto? ¡Sacame la foto, dale! ¡Ey! No, pero choquineros, ahí yo quiero una foto ¡Sacame la foto, dale! ¡Ey! ¿Qué? Ah, flaco Dos laterales, bueno, flaco Vale, el balón Frentazo ¿Eh? La pelota, Nuencho ¿Eh? La pelota, Nuencho Vamos a ver Frentazo Palo Palo bonito ¿Qué? ¿Cómo no entró? Amigo, ¿cómo que no entró, flaco? Nah ¿Qué? Nah, güey ¿Qué? 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 Cómo no entró el árbitro No ¿Qué? 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 ¡Jajaja! ¡Naaa! Jodos de arriba del play corren apreciado ahora. Algo, algo pasó eh. El 17, el 17 se fue a la mierda. No, para flaco. No, agarra el banderín del corren apreciado y corre atrás. Para flaco. Todos con el banderín del corren. Yo no vi nunca una cosa así. No, bueno. Yo diría que eso no es pasto, pero... No, bueno. Pero esto es hermoso. Qué personaje que es este chabón, bol***. Isaac? Aparro de suave, por favor Nah Uy, uy Estoy en sueño, flaco ¡Ey! Pará, flaco, ¿qué te pasa? ¿Qué dijiste, William Smith? ¡Plim! ¡Ya, tu madre! ¡No, burro! ¡No! ¡El referi! ¡El árbitro es el héroe del Toluca! ¡No puede ser! Con el tamaño de hombre que es ¿Cómo ha corrido Chiro? Uy, 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 le tiró Le tiró, le tiró No, no, le tiró Se fue Lo tienen que ayudar Se lesionó el camillero Ya te digo, está bravo el terreno Licopar Una empresa con más de 30 años de experiencia en el mantenimiento ¿Qué hace, William? ¿Puede trabarichas en el...? Nah Pero no es nada ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Qué mal que están! ¿Qué estás hablando con el chofer? ¡Nah! ¡Nah! ¡Esto yo no lo vi nunca! ¡Ahí lo da, ¿no, gente! ¡Ahí realmente! ¡Ten que empujar! ¡Nah! ¡Nah! ¡Misa para el gladiador Freitas! ¡Gol! ¡Se mata, ¿no? ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Dio Oriente Petrolero! ¡Nah! ¡Dio Oriente Petrolero! ¡Se va en auto! ¡Nah, amigo! ¡Lo peor es festejo que hay! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Vamos a decir! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Para, para! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Levantate, le dice! ¡Ahí te pasó! ¡Pero es genial! ¡Dayverson se hizo lesionado! ¡Pero el derechazo se lo da a pitado! ¡No, amigo! ¡Es extraordinario lo que acabo de pasar! ¡Sacá la amarilla, flaco! ¡Délinho no arremesso lateral! ¡Fabricio Bruno! ¡Oye! ¡Dio! ¡No, no! ¡Sos es un burro! ¡No, amigo! ¡No puedo creerlo! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay! ¡Esta cara lo hizo Luis Luis Arrasca! ¡No lo molesto! ¡Se perdió la defensa! ¡Rasa sacó el porté! ¡Eso es perfecto! Porque así es para mí primero las damas en su casa usted pone sus reglas en mi casa y pongo yo y nosotros aquí estamos acostumbrados así ¡No! 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 ¡La cara del medio! ¡La cara de... ¡No! ¡No le voy a discutir con usted! ¡Uy, cierto! ¡Que las damas primeras se acabó! ¡Punto! ¡Reafirmar! ¡Lo atajado por montaña! ¡Esto es acá! ¡El laucha que salta en el centro! ¡Ahí va Marconetti! ¡Palo y afuera! ¡En Bogo! ¡Lo Bogo! ¡Palo y afuera! ¡Lo Bogo! ¡Gol! 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 ¡Es gol sí señor! ¡Era obvio! ¡Qué burro la arquea! ¡No! ¡Pero es un toco! la risa no no bueno parece un choreo esto no que se leyeron ah no que ¿Qué? Ay, ese está bueno en serio Ay, esto es bueno en serio, boludo Hijo de puta Estoy re peluchero, se cagaba de risa ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Vale, dije que no agarraron Muy bien, perfecto Y ahí está, entonces Azules y amarillos al campo de juego y ven en esto el balón el día de hoy que va a estar rodando aquí na te parece bien si la visita elige no hay problema blanco o negro blanco blanco ya vamos a empezar señor González me trae el balón por favor me trae el balón por favor gracias gracias blanco has tirado hacia el costado de la derecha ya en este segundo tiempo Edu Pérez tirando la pelota quería llevar el balón a lo más dejado caray peligrosísimo eh si eso si está muy peligroso porque es como un foso ¿eh? si no no que burro que es este no para blanco uuuh uy blanco ya sé amigo por eso digo que es un burro no no huya sigue de diversión falta y perfecta para Escobar me pasa hace toda esta gesticulación con el público yo te digo no no me pasa pero un poco insisto no no que hace el final de la temporada se termina con esto mira esta exageración el gol de la final del mundo si muchacho y acá nada nada y así tengo seis años uy este sigue flaco todavía estás acá aquí y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer para flaco ya está cállese qué carajo cuando este cabrón usted cae mi peor regrés no mío rompió el vídeo no no y sale gol gol no amigo no 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 no